En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. Bueno, hombre de Géminis en lo sentimental. Estás buscando un camino en el amor, pero ese camino puede ser errado. Te estás dejando llevar por la ilusión, te estás dejando llevar por la seducción. Eso está bien, porque el amor implica todo eso, ternura, pasión. Pero específicamente esa persona en quien tú estás poniendo tus ojos no te correspondería de la misma manera. Mucho cuidado. La mujer de Géminis en el amor. La mujer de Géminis siente que hay una rival. Que no es así. Estás equivocando las cosas. Esta persona tiene una amistad con tu pareja, pero eres celosa, mujer de Géminis. Entonces, tú buscas que te mientan, buscas que no te cuenten las cosas como son. No está pasando nada. Nadie te va a quitar nada. No está en peligro tu relación. En los negocios, éxito total en esta semana para Géminis. Géminis terminan, culminan una negociación en muy buenos términos. Así que prepárense para hacer nuevas inversiones, porque el crecimiento es continuado. No es una cosita de un momento. Eso sigue. Hay un viaje para Géminis. Pero, ¿por qué la tristeza? Veamos, ¿a qué se debe esa tristeza? Bueno, este viaje no es un viaje de placer. Es un viaje porque hay un familiar que no está muy bien de salud y que le van a ver. Es claro, cuando tenemos a un familiar enfermo nos preocupamos y nos da tristeza. Pero no va a pasar nada que vayan a preocuparse demasiado o que vaya esa persona a caer en una enfermedad grave. Está delicada de salud, pero va a superar todo eso. Así que viajen con tranquilidad y para que puedan apoyar, para que puedan ustedes dar aliento a esa persona que les está esperando. Gracias, Géminis, por acompañarme.